cómo están mis amigos les presento este circuito que sería como una parte inicial de lo que es un cargador mppt le falta el control el control de la señal pues dado que no tengo sino solamente 555 pero esta parte la podemos reemplazar por un arduino con el control del ancho de pulso aquí podemos observar cómo tenemos una señal pulsante que está entrando aquí al al circuito de rc que tenemos a pero bueno se me olvidaba antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y etc bien aquí tenemos el panel solar que está alimentando el circuito rc y por este lado tenemos el 555 que tiene su fuente adicional independiente esto en el circuito lo representaríamos por la batería pero lo que quiero que observen es que si yo varío el ancho del pulso que es lo que tengo aquí con este potenciómetro voy a variar el voltaje de salida entonces observemos que estoy ampliando el ancho del pulso y mire el voltaje de salida comienza a aumentar sigámoslo aumentando ahí tenemos ya un voltaje más alto obviamente también aumenta la corriente aquí estamos midiendo la corriente en la carga y el voltaje en la carga y la señal de la carga el 555 es un circuito que yo expliqué previamente que es es un circuito que cambia el ancho de pulso sin cambiar la frecuencia es un circuito muy especial no es el 555 que todos conocemos si no tiene piense que tiene aquí estos diodos que esto hace que la carga y las descargas sea siempre en la suma de la carga y la descarga al periodo de la señal de tal manera que yo cambio el ancho de pulsos y cambiar la frecuencia en el circuito tradicional se cambia la frecuencia y eso pues obviamente no sería conveniente para el circuito con el arduino es fácil pero lo que quiero con este primer circuito es demostrar cómo con este circuito rc que tenemos aquí convertimos una señal pulsante en una señal continua y que en virtud del ancho del pulso el voltaje de salida comienza a aumentar entonces si yo quiero por ejemplo disminuir el voltaje disminuir el ancho de pulso y al disminuir el ancho de pulso el voltaje de salida disminuye por supuesto también disminuye la corriente miremos aquí que lo tenemos ya bien pequeñito el ancho de pulso y el voltaje de salida mire pasa a ser solamente 2.94 este también podría ser un convertidor de cdc donde introducimos un voltaje de continua alto y obtenemos un voltaje de salida abajo cuál es la ventaja la ventaja es que el transistor está trabajando en corte y saturación luego no perdemos energía en el transistor ni el transistor se va a sobrecalentar no vamos a necesitar ponerle un disipador grande dado que él está trabajando en corte y saturación esa es la ventaja de este circuito y podemos tener obviamente un voltaje de salida que podemos graduar mire en función del ancho de pulso esto también lo podríamos utilizar para crear nuestra propia fuente de voltaje si la necesitáramos una fuente de voltaje muy interesante que no va a sufrir problemas de recalentamiento entrega una señal de continua si puede manejar obviamente mayor cantidad de corriente no vamos a tener el transistor aquí disipando mucha energía y el circuito pues es interesante para una fuente variable pero yo lo quiero lo que estoy apuntando le es a construir un m ppt un regulador de carga de máxima potencia posible transferida hacia la batería es el objetivo que tengo aunque este circuito pues se puede aplicar también para otras cosas y es interesante el funcionamiento es lo que logra esta red rc aquí porque yo estoy viendo esta señal que estoy viendo aquí es la señal que entra aquí a la bobina o sea mire esta es la señal que entra a la bobina esta misma señal la estoy inyectando del 555 a la base del transistor vamos a agrandar un poquito el circuito para que lo veamos bien ahí lo podemos ver está el circuito bueno no 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 vemos los instrumentos pero ahí podemos ver el circuito completo como está construido aquí mire la salida del 555 entre la base del transistor este es el voltaje del panel el voltaje del panel llega al colector del emisor va a la bobina de la bobina va al condensador que se conecta a tierra y la salida la tenemos entre la bobina y el condensador aquí tenemos conectada una carga bueno tengo conectado el amperímetro que está conectado en serie y una carga que la puse de 10 ohmios para obviamente representar que el circuito tiene una aplicación propia de una carga hay una corriente hay un voltaje este condensador para mirar bien este condensador es de mil microfaradios esta bobina es de 100 miligenrios este es el tip 120 este circuito del 555 este condensador es de 100 nanofaradios este es de 0.2 microfaradios este es una resistencia de 1k otra resistencia de 1k otra resistencia de 1k otra resistencia de 1k estos dos diodos pueden ser el 1N914 este potenciómetro es de bueno aquí no lo alcanzamos a ver vamos a ver si lo podemos mirar de cuánto lo puse de 12k este potenciómetro de 12k y esos serían los elementos de que tengo conectado en el circuito para que el que lo quiera lo pueda emular repetir y lo puede inclusive montar en real le va a funcionar tal cual ahí les dejo no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar el próximo vídeo lo voy a hacer ya es con el arduino que genera la señal de la señal de onda modulada que va a entrar al transistor y la vamos a regular en función al voltaje de tal manera que el voltaje siempre sea un poco más alto que el voltaje de la batería para que vaya cargando la batería hasta que llegue a los de 14.7 o 14.3 voltios de voltaje de carga para poder emular lo que hace un mppt bueno no más por hoy no se les olvide suscribirse no se les olvide darle like activar la campanita compartir comentar esto me sirve para yo seguir haciendo más vídeos hasta luego